Señoras y señores, vamos a empezar a bailar, porque se trata de que se diviertan, de que bailen, doncen y disfruten, bueno, pues de ese inicio de año. Muy buenas noches. Agarre a su pareja, caballero, aquí iniciamos, iniciamos labores. Se llama la cumbia, buena, 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 buena. Vamos a bailar, sabor, 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 aquí iniciamos, publicidades Volimix, Héctor Ramírez, esa noche la gente de Oaxaca, llegaron los pies de almas, vamos a empezar esa noche. Vivo, cumbia buena, esta noche tengo a ganas, Ibas del Chucho Vera, Luquinelli, Bandidosas, Luz, Lupita, Sani, Pequeña Luz, Lupita García, Nena Cris, la niña de los ojos bonitos, Dona Lebo María. Aquí iniciamos, buena, bailarla, báilala, compadre, esa noche llegó mi compadre. Esa noche mi compadre, la famosa burra de secaleras, esa noche mi comadre y su señora esposa, abriendo rueda, compadre, que se abra esa rueda. A Dios le pido perdón a la Virgen, su bendición, niños infieles, loco, ángel tigre, fanáticos de Chilac, famosísimo Fredo de Acacito, siempre con quien. Así iniciamos, cumbia buena, 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 buena. Así como varias que yo conozco. Sabor Dice Alberto Dávila, me pondrás con placer con la cumbia de Moseco con Huepa. Alas de Huepa, las hojas, mi compadre, ahorita viene Continental, es serio, ahorita viene. Compadre Ya te comprometimos Club Super Dengue, la salsa, el famoso Mickey Salsero Negrito de la 18. Inseparables, vimos Yes. Piñitas, Conladas, Abigail, Aurora, Daili, Gretel. Daira, Michelle, Evelyn, Lisbeth, Alexa, Teresa, Risa y Elena. Pamela, Yaretsi, Fátima, Liliana, Angélica, Guadalupe, Esmeralda, Saray. Alea, Yarela y Fátima del Rosario, María Fernanda. Esa noche Piñamix, Gerardo Treviño San Juan, Nacatzingo, saludos para la familia Cortés, la familia del sonido, raza latina. Allá en Las Vegas, Nevada. ¡Alla! Cumbia buena Toda la KDC Para Clayton, Bala, Paco, el Tribilín Inia, Princesita, Sophie, la hermosísima Danae Esa cumbia buena Guapita la viña Cumbia buena El niño son Princesa Ana Tepazolco, San Gabrielito el Bello Esa noche en la Sur 9, Chelo, Viper, Morro, Puma y Chino Organización doble S Favor y Sentimiento Pequeños Yohat Listo per nuevo proyecto Chilacuebla Percho Recordando la pista a los gallos S.B.2 Boys, el barrio, donde quiera que te encuentres, hermano, un saludo Vamos a bailar esta noche, caballero ¡Que suene la cumbia buena! ¡Alla! ¡Alla! Esta noche la banda cabrona fanáticos de Chilac Todos los chamacos Cortés A.C. 5 Bandas Unidas 2017 Tlaxcalita, Toluca y Puebla ¡Alla! Esa noche en el Zapatos de Chilac Hoy nos acompaña el Zapatos ¡Vamos a bailar, señor! ¡No escucho a la banda! ¡No! Buena, 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 buena Para mi carnal Estilis Allá en el cielo de parte de la INECA Siempre presente Si mis besos fueran gotas de lluvia Me gustaría mandarte una tormenta cada mañana Por el resto de mi vida Para mi princesita Ana Cristina ¿Qué pasó con la Azul 9? El famoso niño Sanzangabelito el Bello Hoy con cariño para la señorita Liz Ramírez ¡Esta cumbia buena! Después de mi compadre Tony Esar ¿Qué hora vino de solterito? ¡Esta cumbia buena! ¿Sí, compadre? ¡Báilemos la cumbia! ¡Cumbia buena! ¡Cumbia buena! Chamacos Cortés A.C. ¡Puebla! ¡Ana y Sal Popoloca! Sonido raza latina ¡Pasión latino! ¡Cumbia! Mi compadre Socram Music ¡Alla! ¡La cumbia! ¡Opa! Los festejados Solo al barrio Pobre Chilac Fanáticos de Chilac Y piel limpia para brisas A la gana organización En acá Con los jefaldanos ¡Báilemos la cumbia! ¡Esta cumbia buena! Virgencita de Guadalupe Tú que estás en el cielo Cuida a los chamacos Cortés A.C. ¡Báilemos la cumbia! ¡Esa noche! ¡Esta cumbia buena! ¡La cumbia buena! Bueno, hemos una bonita cumbia Una bonita melodía Para iniciar nuestra participación Hoy aquí con toda la banda La presencia y participación De Alberto Daila ¡Continuamos! Betos Boys ¡Eh! ¡Por favor! Gracias por ver el video.